El atlas de riesgos fue, como bien lo has mencionado, comprado, adquirido, realizado por la administración anterior. Nosotros, dentro de ese mismo atlas de riesgo, hemos verificado que Protección Civil haya realizado las notificaciones precisamente de riesgo en la zona de San Pablo, Xochimilhuacán, y me han informado de que sí se hicieron esas notificaciones en esa zona. Sin embargo, esto no significa que nos vamos a quedar ahí. Hemos estado, como lo comenté, desde hace varios días, reforzando la notificación no solamente en la zona de San Pablo, Xochimilhuacán, sino que queremos realizarlo de manera coordinada en los 29 kilómetros en donde precisamente circulan este tipo de materiales a través de los productos, las productos que se encuentran en la ciudad, y nos estaremos realizando estas notificaciones de los demás predios de todo el norte del municipio de Puebla.